Arrancamos hoy con la semana del auténtico helado artesanal y queríamos compartir con nuestros clientes cuál es la campaña que se está haciendo a nivel nacional. ¿Cómo nace esta invitación para que se sumen justamente las diferentes heladerías del país? Bueno, la FADIA, que es la Asociación de Fabricantes de Helados Artesanales de la Argentina, hace todos los años, del 23 al 29 de noviembre, la semana del auténtico helado artesanal. Y nos invita a todas las heladerías artesanales para que participemos. Nosotros nos sumamos a esta campaña y, bueno, una de las actividades es que en todas las heladerías artesanales, en esta semana, los helados en cucuruchos se venden al 50%. Después se hacen otras actividades, como por ejemplo, en Buenos Aires se hace una heladería gigante en el obelisco. Después también hay sorteos en el Face. Se invitan a colegios para que participen de las heladerías y puedan consumir un helado artesanal gratis. Nosotros, por ejemplo, en nuestra página del Face, tenemos la promoción y cada persona se puede anotar. Pon el nombre de la escuela, el curso y el nombre del profesor y participa para venir a tomar helados gratis esta semana. Tanto primaria, secundaria, las terciarias del IFD o los jardines de infantes, todas las agrupaciones pueden anotarse y participar del sorteo. ¿Cuál es la dirección del Facebook? Heladería Las Malvinas. Así lo pueden encontrar. Así lo encuentran. Y, como decís, entrar, poner los datos, los requisitos es básico. Está la promoción que dice de la semana del helado artesanal y ahí en la imagen van poniendo los datos y ya participan. Como decías también, para cualquier particular que quiere degustar también en esta semana, 50% de descuento de cucuruchos. Para todas las personas que quieran participar, pueden hacerlo con un 50% de cucuruchos y aparte hay otros sorteos que se hacen en el Face, compartiendo una imagen de la Fadia, por ejemplo, participas de un sorteo. ¿Ese sorteo está previsto hacerlo, bueno, al final de esta semana? Todos los días. Todos los días. Hay uno y se va a hacer un sorteo por día. Esto decíamos arrancó hoy lunes 23 y va hasta el domingo. Hasta el domingo 29. Y contanos un poquitito también ustedes cuántos años hace que ya vienen trabajando también y que están incluidos dentro de, bueno, de esta, digamos, asociación de poder llevar adelante este tipo de promociones hoy en día también en la actualidad. La verdad, nosotros participamos de la Fadia hace muchos años, como 20 años que participamos desde que empezaron las ferias que se hacen a nivel nacional en Buenos Aires, la FITEP, que se hace todos los años impares, y ahora empezaron hace, el año pasado, que se hizo en el Chaco. O sea que siempre que hay este tipo de actividades nosotros estamos presentes. ¿Cómo buscan también la diversidad de gustos que vemos que tienen en la parte artesanal? ¿Cómo deciden a la hora de ir haciendo la elaboración de estos gustos? Bueno, eso se hace un poco con los clientes, que vamos preguntando en el Face a los clientes que se acercan qué sabores les gustaría tener en la cartelera. Y muchos de ellos también sacamos de estas ferias que te contamos. Ahí tenés todo lo que te puedas imaginar en el rubro de heladería. ¿Qué horario está atendiendo la gente aquí en Las Malvinas? Nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Muchísimas gracias.